hola bienvenido a familia paloma en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo una rutina de glúteos y piernas sin más vamos a comenzar ya el primer ejercicio que vamos a hacer va a tener cuatro sets y cada set va a tener ocho repeticiones esto normalmente lo pueden hacer sea en primerizas o no porque no son tantas repeticiones y así sucesivamente pueden ir aumentando las repeticiones de cada ejercicio al según se van ejercitando más y más sin más vamos a comenzar el primer ejercicio lo voy a hacer en el banco con la ayuda del banco si no lo tienes no importa lo pueden hacer completamente de pie para mostrarles las dos formas voy a hacer las primeras dos sets en el banco y las otras dos sets sin el banco me encanta chicas la ayuda de unas pesitas de una dos libras hasta tres libras algo liviano que me gusta mantener en mis manos para ir tonificando hombros y brazos en lo que estoy ejercitando realmente el enfoque que viene siendo las piernas y los glúteos vamos a comenzar estaré haciendo por cada ejercicio cuatro sets y cada set va a tener ocho repeticiones listo chicas el primer ejercicio como les dije voy a usar el banco y vamos a comenzar piernas abiertas y vamos a hacer sentadillas las manos si no tienen las pesas las pueden poner a su forma a su manera a como más le guste para el balance pero en este caso que yo si voy a usar las pesitas las voy a estar usando con las manos hacia adelante para ir tonificando todas esta área del brazo y del hombro mantengo posición por eso que uso el banco para que me mantenga en una posición estable sin tocarlo y a la misma vez puedo ir tonificando manos hacia adelante y comenzamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 listo nos tomamos 30 segundos de descanso pueden tomar agua si desean y nos vamos al segundo set de 8 repeticiones iguales decimos listas manos extendidas y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 chicas 30 segundos que nos vamos a los otros 2 6 donde voy a estar usando solamente mi cuerpo no banco para que puedan ver la diferencia como les explique y entonces nos vamos piernas abiertas y decimos 1 2 3 3 4 5 6 7 y 8 nos falta una más de 8 repeticiones y concluiremos el primer ejercicio pueden tomar agua tomar 30 segundos de descanso y comenzamos y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 listo primer ejercicio completado vamos chicas que esto apenas está comenzando nos vamos al segundo ejercicio les repito lo mismo si tienen el banco lo pueden usar si no lo pueden hacer con una toalla o completamente en el piso pueden buscar algo cómodo como una toalla una manta para ponerla en el piso para que puedan colocar sus rodillas o si tienen el banco perfecto ok chicos nos vamos segundo ejercicio segundo ejercicio pierna elevada decimos 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio de pierna vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio de pierna chicas 1 2 3 4 4 4 3 2 1 cambio de pierna 1 2 3 4 4 4 3 2 1 chicas 2 más nos vamos 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 ya está quemando nos vamos 1 2 3 4 4 4 3 2 1 chicas última reflexión 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 quien dijo que estamos cansadas nadie aquí seguimos hemos terminado el segundo ejercicio 4 6 8 repeticiones ahora nos vamos al tercer ejercicio ay chicas ay chicas ya yo me estoy sintiendo yo no se ustedes nos vamos tercer ejercicio la misma posición y ahora vamos a llevar la pierna hacia el lado para planificar ese rutio decimos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos chicas 1 2 3 4 5 6 7 8 nos vamos el numero 2 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos 2 2 3 4 5 6 7 y 8 cansada quien dijo vamonos 1 2 3 4 4 4 3 2 y 1 yo estoy sintiendo como quema 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 última repetición nos vamos 1 2 3 4 4 4 3 2 1 ya estoy sudando ya estoy sudando chicas 1 2 3 4 4 4 3 2 1 super quien dijo que no se podía eso no lo podemos escuchar por ninguna razón ya hemos logrado 3 ejercicios y en unos 30 segundos nos vamos al cuarto ahora chicas vamos a estar flexionando la pierna hacia adentro y hacia arriba para trabajar las piernas los glúteos y también el abdomen nos vamos porque no hay tiempo que perder dice chicas 1 2 3 4 5 6 7 8 nos vamos al segundo set 1 2 3 4 5 6 7 8 listas chicas listas para el segundo nos fuimos 1 2 3 4 5 6 7 8 dice 1 2 3 4 5 6 7 7 8 tercera repetición dice 1 2 3 4 4 4 3 2 1 vamos chicas vamos 1 2 2 3 4 5 6 7 8 nos queda 1 6 nos vamos chicas si tienes que parar para tomar agua ponle pausa y continúas 1 2 3 4 5 6 7 8 nos vamos a la ultima pierna nos vamos a la ultima pierna 1 2 yo estoy subando chicas 4 5 6 7 y 8 listo yo no se tu pero a mi piernas tiemblan de ese musculo quemando y rompiendo el tejido ok chicas ahora nos vamos con la sentadilla de rana así como así ok chicas me encanta hacer esta sentadilla nos vamos chicas no hay nada no hay nada que perder no hay nada que perder ok nos vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 hemos terminado el primer set lo vamos a hacer 3 veces mas ok posición de sentadilla decimos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 chicas 2 mas esto esta trabajando piernas y gluteos sin duda alguna posición de sentadilla y nos vamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 una mas tomate un segundo toma agua ponle pausa al video pero no te vayas que esto no ha terminado nos vamos y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 listo ya vamos a repasar lo que hemos hecho este momento tenemos primer ejercicio hicimos la sentadilla normal después hicimos 3 ejercicios de piernas elevadas en el banco y ahora estamos terminando el numero 5 chicas esto sin duda alguna ha sido un gran reto para usted y para mi no se lo vaya a creer que aqui estoy cansada con dolor y eso es lo importante no rendirnos ok nos vamos ahora a usar la silla invisible como lo ha escuchado hoy voy a estar usando una silla invisible invisible por supuesto nunca la vas a ver y ese es el objetivo vamos a estar haciendo la sentadilla en la silla invisible que me encanta chicas el reto es completar 100 sentadillas vamos a ver si podemos vamos a ver si lo podemos lograr juntas no te rindas que aqui estoy contigo vamos a comenzar ya nuevamente voy a estar usando mis pesitas en las manos para ir planificando mis hombros y mis brazos posición de sentadilla en la silla invisible nos vamos a sentar ahora mismo y decimos 1 2 3 4 5 5 7 8 el segundo se vamos a aguantar 8 segundos abajo y asi lo hacemos sucesivamente van a ser 12 de repetición y 2 aguantando la posición decimos 1 2 3 4 5 6 7 8 y nos vamos 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chicas ya tenemos 16 sentadillas porque recuerda que solo cuentan el primer set de 8 y el segundo set de 8 lo demás está aguantando posición eso no cuenta tenemos 16 ojo 16 más a ver si logramos la 100 y decimos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 1 2 3 4 5 6 6 7 8 nos vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 nos vamos 1 2 vamos que tu puedas no te rindas 3 4 5 6 7 8 8 listo ya tenemos 32 uff chicas se ve como que nos falta mucho pero ya nos falta menos no nos podemos rendir vamos por más y decimos tomen agurita y tomen un descanso pongan pausa pero regresen nos vamos 1 2 3 4 4 3 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 nos vamos chicas 1 2 3 4 5 6 7 8 nos vamos 1 2 3 4 5 6 6 7 8 super ahora si voy a tomar aguitas chicas ok ya tenemos 16 mas super ya tenemos 48 nos viene faltando 3 set mas para un total de 96 y vamos a ver si logramos las 4 ultimas nos vamos 16 mas 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 10 10 5 5 6 7 8 vamos chicas 1 2 3 4 5 6 7 8 nos fuimos 1 2 3 4 5 6 7 7 7 y 8 1 2 vamos 3 4 5 6 7 y 8 super quien dijo que no se podía por supuesto que si se puede solo nos faltan 32 mas y las 4 milagrosas que vamos a ver si lo logramos listas están porque yo estoy listísima nos vamos por 16 mas 10 chicas posicion sentadilla esta si invisible mejor no puede estar nos vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos chicas 1 2 3 4 3 2 1 vamos chicas 1 2 3 4 4 3 2 1 1 chicas un set mas si se puede por supuesto que se puede no tengo duda ninguna que con tu disciplina lo vas a lograr nos vamos último set posición sentadilla y nos fuimos a sentar en la silla invisible decimos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos chicas 1 2 3 4 4 mas 4 3 2 1 2 quema quema 3 4 4 4 3 2 1 1 1 2 3 4 4 3 vamos 2 1 super ay yo no supe pero yo estoy aquí firme uff agüita 30 segundos porque nos vamos a las 4 repeticiones final si chicas tenemos 96 sentadillas terminado miren como estoy sudando ese musculo quemando temblando la pierna y de eso se trata vamos a hacer las ultimas 4 repeticiones claro que las tenemos que lograr para poder comportarlas siguen nos vamos chicas listas 1 2 3 y 4 mantenemos posición 1 2 3 4 super no tenia duda ninguna de que lo podias lograr junto a mi recuerde siempre poner pausa pero lo importante es que el desplay de nuevo y no retirarte porque tu puedes siganme para mas videos para mas rutinas de ejercicio rutinas de nutrición y muchos otros videos mas que vas a estar descubriendo en mi canal gracias por seguirme recuerda dame un like compartir adios